A ver, Dave Puerta nos mandó una imagen de Marilyn Monroe, pero ¡guau! Si la ven bien de cerca es a Nayance y Monroe. ¡Oye, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Te gusta el ventilador! Gracias, Pande. Pues, Chucky, tú antes eras creativo, me traías un ventilador, pero ahora no vas a ver otra vez. Pero mira qué lindo. ¡Estamos ahorrando! ¡Estamos ahorrando! ¡Oh, bueno! Muchísimas gracias, mi querido Dave. A ver, en Instagram ya nos nos enseñaste el video para escasez. Ahorita se los vamos a enseñar. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias. Y también lo que está bonito es saber qué es lo que va a suceder. Mañana va a haber un eclipse para nosotros ya. Un eclipse solar total. Y eso no es muy frecuente. En México no se va a ver. Sin embargo, si vamos a tener influencia. Este eclipse se tiene calculado que va a durar cuatro minutos y medio. Y va a ser visto casi al 100%, más bien al 100% en Chile y en Argentina. Y en algunos lugares de América Central, como Bolivia, Perú, incluso hasta Colombia. Pero en México no lo vamos a ver. Esto será alrededor de las 4 de la tarde, hora educada en Chile. Se va a oscurecer. Se va a oscurecer por completo. Y qué es lo que sucede? Que la luna va a estar interpuesta entre el sol y la tierra. Es nada más que resulta que el sol está 400 veces más cercana hoy a la tierra, mañana. Y entonces la luna, aparentemente, va a tener un tiempo muy grande, capaz de pisar. Entonces, cerramos por el sol. Este es un fenómeno que lo volvemos a ver hasta dentro del 2024. Entonces, falta mucho. ¿Y si lo veremos a ver en México? Sí, a veces se va a estar ahí, sabe. Desde mañana no lo vemos queridos, pero sí lo vamos a sentir. La influencia, o sea, es que, bueno, la luna muerde mareas. Entonces, imagínate cómo uno nos va a mover a nosotros. ¿Qué va a pasar? A ver, cuéntanos. Los eclipses también se descubren muchas cosas. Entonces, ya estén atentos. El eclipse, otra cosa, tiene una, no me lo voy a decir mañana, el eclipse tiene una repercusión de aquí hasta el octubre. O sea, esto que le vamos a decir hoy, cómo repercutir cada siglo, es vigente hasta el día 23 de septiembre, que es el octubre. Entonces, todo esto va a tener en casa. Entonces, nos vamos con el signo Aries. El signo Aries, tenemos la conjunción de Marte con Mercurio. Una conjunción de Marte. Marte se plantea en el área, entonces los ayeros van a estar un poquito más alterados, más, como que más complicados, más difíciles. Tienen que cuidar mucho sus palabras, para que no llegan a sus seres queridos. Su fortaleza, ahí ya estamos viendo la pantalla, su fortaleza será tu casa, tu familia y tus seres queridos. ¿Cuánto no, mi querida Pati? Es que una persona que no tiene o no valora su familia, de verdad, es que está. No tenemos raíces, sí, pero es que sea ahora para el Aries. Ahora para nuestros amigos de Tauro, se forma un sextil entre Venus y Urano. Sextil es algo no bueno. Y Urano, pues, es la locura, es lo inesperado. Y Venus, pues, es el amo. Entonces, imagínense cómo van a hablar a Ignato de los Tauro con mucho sexaje. Y, bueno, sí, entonces, bueno, vienen cambios muy buenos, no pueden entrar a la órbita. Dicen que esto los va a favorecer en posibles viajes y en cambio de residuos incluso. Para nuestros amigos de Géminis, tendrán un trigono entre Mercurio y Quirón. Quirón es un planeta, planeto, yo soy una comenta, comenta menor, o llamando tan sensado. Entonces, los géminis tienen la tarea tener una conciliación precisamente con la cultura materna. Y hay que cuidar mucho las finanzas. Para cáncer, cáncer y capricornos son los protagonistas de este quince. Ya que el quince llegará a los 10 grados de cáncer. Cáncer es la familia, también es el pueblo, es la nación. Entonces, pues, hará muchos movimientos a nivel mundial incluso, ya lo veremos. Y, entonces, hay una conjunción entre la luna y el sol, aparte de una nueva. Entonces, tenemos muchas cosas. Cáncer, dice, es momento de apaciguar y de aclarar manos entre ellos. Tal vez con tu socio, con tu esposa y con tus hijos. Con cáncer. Con cáncer. Ahora para Leo. Leo tiene una conjunción entre el sol, que es el que lo rige, y el nodo norte, que es la estructura. Entonces, Leo puede ser que mañana y todos estos meses de este septiembre, esté consigo mismo, pues, muy competitivo. Que quiera lograr muchas cosas. Y, entonces, eso lo haga sacar sobre sus casillas, pasar por antes de ver mucho su salud, sobre todo de su corazón. Oye, pero si está padre, tenés esa competencia. La competencia es con uno mismo. Entonces, es la que te exige, ¿no? Sí, pero a veces yo le voy a hacer consejientes, se leo, entonces, calma. Todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Todo lo pueden lograr. Luego nos miren nuestros amigos de Virgo. Virgo tendrá una confusión entre el Julio, que lo rige, y Marte. Entonces, igual que tenemos que cuidar nuestras palabras, hay que cuidar nuestro estado de ánimo, y tenemos que estrechar lazos o más. Ahí nos dice que hay que renovar, que saben que fortalecer nuestros casos de amistad para las personas de Virgo. Porque, de loco, ya lo pudieron hacerse un año. O sea, como si tú y se hay los mismos solos, que por eso son muy, como a veces, mis derechos, a veces les gusta mucho aislarse un poquito al Virgo, y entonces, ahorita es momento, estos meses de abrir su corazón y estrechar las soluciones. O se van a caer solo a posicionar solos. O sea, yo ya le dije que por ahí los no hablo. Parate. Un ratito, hay que tenerlo todo. Ahora nos viene Libra. Libra también tiene una infusión que tendremos dudando. Entonces, también serán, pues, pueden caer en tentaciones incluso sexuales, amorosas, pueden perderlo más, por lo menos. Es momento de tener... ¿O sin fidelidades? ¿O sin fidelidades? Entonces, es recomendable que enfoquen su energía en negocios y en las oportunidades laborales. Para Scorpion, que son, pues, muy enigmáticos, está Plutón, que es su planeta regente, en oposición al sol. Entonces, ellos pueden estar en forma muy gracia. Tenemos que cuidar de sus emociones y la pareja. Probablemente quieran abandonar todo, cambiar de lugar, cambiar de país, así votar todo, dejar de Libra. Llámenlo, ¿no? Entonces, con Scorpion, con mucha cara, con mucha paciencia y evitar la imposibilidad. Imposibilidad. Muy bien. ¿Está Júpiter? ¿Está Júpiter? ¿Está Júpiter en una cuadratura? Ya ves que el que no es la misma cuadratura, después de estarse en un choque, con Neptuno. Entonces, dice que debe de evitar ser pasados copiados. Es momento de revisar con lupa los contratos de lucha pequeña. Hay que tener mucho cuidado con contratos laborales, con contratos de firmas, porque puede estar en una trampa en un campo, ¿sí? Para nuestros amigos de Capricornio, Saturno está en conjunción con el Nuevo Sur. Entonces, para ellos, dice, suéltate con el pelo, hay que ser más suave. Ese es el momento del amor. Es el momento que ellos van a encontrar nuevas y buenas parejas. ¿Verdad? Capricornio también ha estado un poquito castigado en el amor. Aún que les viene mucho amor, posibilidades, mucho remático. Wow, así es. Ahora niños. De anillo y bombas. ¿Acuario? ¿Acuario? Fíjate que para Acuario tenemos una cuadratura entre un lado, que es los eventos inesperados, las cosas que tienen que ver con los viajes, con los vuelos, con la electricidad. Y estamos en cuadratura con Marte, Acuario. Entonces, debemos de manejar también en carácter los impulsos, evitar accidentes y manejamos con mucho cuidado. Y tenemos sobre todo, todo en la casa, en el negocio, todas las instalaciones eléctricas al 100%, porque fuera de una exclusión, un autocircuito, entonces, entonces, hay que tener cuidado con todo lo hecho. Oye, y dinos algo bonito. Bueno, ahorita vamos a ver cómo nos podemos, se pueden aminorar ese tipo de cosas. Sí, los acuerdos. ¿Es esta cosa inesperada? Inesperada. Es que es Urano. Es que Urano y cuadratumato es la que es Urano inesperado. Entonces, si tú vas manejando, alguien te puede llegar, te puede chocar, ¿no? Es momento de guardar silencio. O te puede llegar tu pregunta. O sea, también, que fuera un ariano, ¿no? El mejor signo para Acuario, para pareja, ¿eres es Ariano? Es el de juego. Sagitario, un Aries o un 10. Así que hacen muy buenas condiciones. Y finalmente Pisis, bueno, está en el Tuno, en un Trígono, en un Trígono, con el Nodo Sur. Y entonces esto hace que ellos estén también como en las nubes, que en su momento va a ser que pongan los pies en la tierra, por ahí lo estamos viendo en la pantalla, pongan los pies en la tierra, hay que ser muy firmes en sus decisiones, no es momento de ser muy capiante, porque cualquier persona puede mirar, y usted va a ser cambiado de opinión. Uy, no. Quita el negocio, cabeta de empleo, mirar las cosas que están queriendo, llegarse a ir, déjarse, puede ser por chismes, etc. Entonces los piscianos deben de poner los pies en la tierra y ser muy, muy realistas. De aquí hasta hacia la tierra. Muy bien. Y entonces, ¿cómo le hacemos para protegernos? A los que no nos impactó lo que puede suceder. Pues sí, algunos signos no venimos tan bien a aspectarlos. Bueno, entonces, pero sobre todo el día de mañana, el eclipse, bueno, el eclipse siempre da un poquito de temor desde los inusos de la humanidad. Porque imagínate que la oscuridad en pleno luz, ¿no? Entonces... Y los pajaritos vuelven a dormirse, y luego vuelven a cantar como se amaneciera, y las plantas... Sí, y la fauna y la vegetación responden, y el señor humano también responde a esos cambios de luminosidad. Entonces, yo les he traído algo tradicional que las abuelitas nos decían, que aquí en el estado de México se utiliza todavía mucho, y para mañana en el eclipse, se tiene sucomendable unas tijeras abiertas con un monito rojo abajo de tu cama. Alguien dice, las abuelitas decían, mira, si bien no te hacen cuenta como, entonces yo les recomiendo que lo pongan, ¿sí? Tijeras con un monito rojo abierto abajo de su cama. Y ahí es recomendable que estén uno de los dos días. Si está alguien embarazada, aunque mucho se puede reír, pero es más recomendable, que se pongan un seguro por abajo de su ropa, un seguro grande, como este lo quiere mostrar, por abajo de su guatita, de su ropa de maternidad, para evitar precisamente que el bebé o el embarazo se ve afectado. ¿Ya me han escuchado eso, mi querido chino? ¿Ya? ¿Verdad que sí? Sí, sí, lo conocíamos. Y luego un triángulo con agujas, agujas grandes, es un triángulo, porque se dice que por el ojo de una bruja nunca pasa una bruja. Entonces, esto es recomendable ponerlo así en un papelito, así, en un papelito así en forma de crear un papel de estraza, papel del pántera, lo podemos poner cerca de los cuartos de bebés, de los niños o incluso de nosotros, o en las cortinas, ¿sí? Y también algo muy sencillo, un vaso con agua y un poquito, que lo hagamos así, de sal marina, sal de grana. Y con esto lo vamos a dejar, pues el día de mañana por el, pero, por ejemplo, el vasito lo podemos estar cambiando todas las noches, o lo poner abajo de nuestra cama. Todo, o sea, las tijeras, el vaso van abajo de nuestra cama. Pero sobre todo para el signo acuario, para libra, para cáncer y para capricornio, yo les recomiendo tener estas sencillas cosas de aquí hasta el 23 de septiembre, o sea, todo el verano, hasta el inicio de la semana. Porque, pues, pues sí, esos son los signos que nos vemos. También yo soy acuario. Sí. Los tenemos muy estudiados. Sí, la verdad, pues sí tenemos que hacer todo esto y entonces, bueno, quizás este no, porque no hay que parar. Todo lo demás sí que sea algo muy sencillo, un vaso con agua, sal, las agujas y tus tijeras con tu mamito rojo. Porque por el ojo de una aguja, nunca pasa una bruja. Y ahí está, bueno, las protecciones para un eclipse, para que vayan teniendo todo eso en su casa. Esca abajo de metal. Ah, sí. No, 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 no lo trajimos por aquí, no está en la lista, pero sí es un escara. Puede ser incluso aretes, puede ser un dije, un cloche, algo así. Sí, lo para los amigos, los señores, lo pueden traer en su bolsa, este, en su pantalón, no se ve, y está muy favorando. También por aquí está una rama de ruda. La planta de la ruda está orientada por decir, no más, la ruda es ruda, la ruda te va a defender, entonces podemos poner una rama de ruda, no pequeña, de 30 centímetros, una rama de ruda, o también podemos utilizar el rume. y además, yo me acuerdo que ya no se había hablado del agua con sal de grano y eso es para siempre, o sea, sí podemos tenerlo, Sí, sí lo podemos tener, incluso las personas que están mal expectadas, que se les han intentado lograr lo que quieren, que es muy bueno poderlo su cuerpo con salario, y incluso, bueno, por belleza, te dejan vivir muy sorocita, pero por energía, la sal es purificadora. ¿Cómo escribimos nuestro salario? Entonces, claro, porque además antes se pagaba con sal, en lugar de darte el dinero y después como la moneda de rama, sino nada de rama, con sal, pues la sal, no le tengas miedo, la sal es maravillosa, la sal es purificante y después de tu baño puedes agregar un poquito de tu esponja, y eso ya es todo tu cuerpo, y vas a quedar mucho besita, pero también te vas a quedar muy sorprendente. ¿Sí? Entonces, hay que utilizar todos estos rituales, ya vimos que hay sitios que no estamos tan bien aspectados, pero también es la actitud pero también es la protección y esto ya lo tenemos aquí en Porque Soy Mujer y bueno, pues nosotros llegamos al final del programa pero le dejamos con todos y también, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, pues recuerda que la magia está en su interior. Namaste. Namaste, debido a Pata y Murcia, a ustedes también un namaste y por lo pronto le dejamos un beso, un abrazo y un gran aplauso porque soy mujer. Muchas gracias.